Hoy te enseño a preparar un sangre y arena. Vamos a comenzar sirviendo Whisky José 12 años 1 onza en nuestra coctelera llena de hielo. Vamos con 3 cuartos de onza de licor Cherry Brandy. 3 cuartos de onza de Vermouth Rosso. Vamos a colocar un Bar Spoon de Single Malt, en este caso un Glen Live 12 años. Completamos este coctel con una onza de jugo de naranja. Estamos listos para batir con nuestro shake con mucha energía. Servimos doble colando en una copa Coupette previamente enfriada. Para decorar en este caso vamos a estar utilizando una Marena. Y acá tenemos un sangre y arena que lo disfruten.